Tierra de Alanos Despiertan las primeras horas, sobre el abrupto y roto borde de la costa cantápica. Tierra adentro, en la serralla de picos y verdes prateras, también se inicia el nuevo día. Las horas de sosiego ceden perezosamente sus segundos al inicio de una jornada de duro trabajo en la granja. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, os esperamos.